¡Hey! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, chicos! Y bueno, hoy estamos en un mapa de un suscriptor y tiene buenísima pinta. Vamos con la intro y comencemos. ¿Cuánto rápido puedes craftar? ¿Qué tan rápido puedes craftear? ¿Vale? Muy bien, pues este papita es creado por Esparta89, ¿vale? Y bueno, aquí aparecemos, este es el lobby muy, muy, muy épico, ¿vale? Aquí dice iniciar, aquí dice cómo jugar, aquí tenemos unos cartelitos épicos, ¿vale? Este detallazo mola mucho y aquí tenemos dos bloques altaniles, como mola, ¿no? ¡Taca! ¡Taca! ¡Reglas! ¡Wow! ¡Madre mía! Vamos a leer las reglas. Pues aquí tenemos, eh, dedicatoria. Vamos a leer la dedicatoria y aquí tenemos extras. Vamos a leer las extras. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Bien, pues ya he leído las reglas y bueno, aquí tenemos el canal de YouTube, su Twitter y su Facebook, ¿vale? Eh, favor de publicar books por Twitter, ¿vale? Vale, vamos a leer las dedicatorias. ¿Dedicatorias? Muchas gracias por tomarte las molestias de leer este libro. Significa mucho para mí que te hayas interesado en este minijuego que he creado. Este mapa es un minijuego inspirado en el bitmap del juego o su llamado Havost. ¿Can you job? No, no lo sabía. Es un bitmap en el que tienes que hacer tu mayor esfuerzo para completarlo, ¿vale? Este mapa va dedicado a un YouTuber muy grande que últimamente me ha influenciado mucho para reiniciar en el mundo del mapmaking y de los comandos. Muchas gracias por mi CRAAAAAT. Por inspirarme a seguir en esto. Cada video tuyo que veo es como una adrenalina que sube hasta mi cerebro y me dice Ponte a trabajar. Muchas gracias hoy por las excelentes videos que aportas a la comunidad de Minecraft. De la audios mío, de igual forma quiero dedicar este mapa a mi sub, ya que sin ello no hubiera comenzado a subir mapas en general. Muchas gracias por ser. Quieres son. Quisiera agradecer a todos en este libro, pero me llevaría mucho tiempo más de que deseen tener extras. Y bueno, aquí tenemos el link de los trailers y aquí tenemos otro mapa, ¿vale? El link de los trailers y me mandas para escuchar, ¿vale? ¿Quieres? Móbica, colócate en el bloque de lápiz, dice. Dedicado a Móbica, YouTuber, ¿no? A ver. Si me pongo aquí... ¡Oh, Dios mío! El show de... ¡Ja! ¡Cómo la, Dios mío! ¡Dios, qué tallazo, Esparta! ¡Cómo la bebetita! ¡Cómo la, Dios mío! Bien, pues ya he leído las extras y nos dice un poquillo más de reglas. Vamos a iniciar. Dios, que gana. Primer nivel, suerte, tiempo. ¡Oh, Dios mío, tío! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! A ver, me dice 8... 8... 8... 8. Vale, vale, vale. Tendré que... Aquí no puedo ir. Entonces puedo... Tal que así puedo. Vale, 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 vale. No. Tal que así. ¡Oh, cómo mola, Dios santo! ¡Qué bien hecho! ¿Qué dice? Que me pide unas botas de hierro. ¡Madre mía, madre! ¡Oh, Dios mío! Vamos por el hierro, hierro, hierro. ¡Oh, experiencia, Dios mío! ¡Qué épico! ¿Dónde hay hierro, tío? ¿Dónde hay hierro? Por favor, Bobby, busca hierro. ¡Aquí está el hierro, Dios mío! Eh, unas botas, ¿verdad? Uno, dos, tres. Épico, épico. Vale, eh... Aquí tengo que craftear. Vale. ¡No! ¡No! ¡Ah! Vale, vale. Ya me voy entendiendo un poco más. No sabía dónde estaba el hierro. Y esto mola cantidad. Vale, ¿cómo jugar? Aquí no hemos ido y es importante. Timador. Nos diste... Ok. ¡Manzanas! Puedes recoger las manzanas que están en los árboles. Usa las con sabiduría para quitarte el hambre. Solo ten en cuenta que se eliminarán en el siguiente nivel. Vale, pico. O los... Bueno, nos permite los ores. Y aquí la madera. Esto es lo que tengo duda que no se regenera. Esta charla la podemos usar para conseguir la madera necesaria para hacer tus crafteos. En el mapa hay dos árboles. Solo puedes cortar el de roble. Puesto que el de abeto no se regenerará. Luego aquí tenemos ítems que dice... Los ítems que se encuentran tirados en el suelo se eliminarán segundos después. Esto es para evitar que hagan trampa a los jugadores. ¡Oh! Eso es muy interesante. Vale, vamos a iniciar nuevamente. Y ahora quiero enterarme de qué árbol es este árbol, ¿verdad? Es este árbol. Es este árbol. Vale. Que no había enterado. Yo estaba destruyendo toda la casa. Vale, 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 vale. Ahora entiendo. Y es que hay que enterarse de las cosas. Pero aquí yo sí lo que haría es decirle al jugador qué hay que hacer, ¿vale? Porque aquí en este árbol, no sé, dice... Hay dos árboles en el mapa allí. Hay 500.000. Entonces eso es un problema. Pero bueno, ya que lo descubres, ningún problema. Vale. Unos pantalones de diamantito. Genial. 5, 6, 7... No sé cuántos se utilizan. No me acuerdo ahora. Pero vamos a llevar nueve porque sí es menos, obviamente. Vale. Vamos a ir aquí. Aquí. Genial. Aquí. Y vamos a hacer una prueba. A ver si se eliminan los ítems. Para, por ejemplo, poner aquí las cosas. Poner a... Darle el crafteo y... Vale, si se elimina. ¿Qué me pides, señor? Un pico de... ¿Te podré dar este? Vale, no. No le vamos a dar ese. Vale. Uno. Dos. Tres. Y ahora rápidamente. Rápido. Oh. Eso de la XP podría darse... Es muy interesante la XP, ¿eh? Podrías hacer en plan... Crafteos con encantamientos. Eso molaría muchísimo. Vale. Aquí hay que ser súper rápidos. Genial, genial. Esto me encanta. Ay, Dios. Es súper tenso. Algo tan simple se vuelve tan tenso. ¡Ay, Bobby! Craftea bien. Bobby, craftea bien. Aquí lo tenemos. ¡Ay! Genial. Eh... Espada de hierro. Genial. Estamos aquí agarrando una buena racha. Ahí. Dos. Nos vamos aquí. Vale. Y me pide que me pedía una espada, ¿no? Una espada. Dios santo. Uy. Esto, esto. Buena muchísimo, ¿eh? Ahí tenemos la espadita. Y vamos rápidamente. Lo que sí me da bajos de FPS. No sé por qué. Ok. Eh... 16 de oro. 16 de oro. 16 de oro. Y 4 de esto. Vale. 1, 2... Esto es una troleada porque aquí... Tienes que esperar, ¿sabes? En plan... Taca, taca, taca. Genial, genial. 10... 11, 12... 12, 13... Ay, Dios mío. No me da tiempo. No me da tiempo. 16. Genial. Vamos, Bobby. Corre, corre. Que la montañita. Esta está complicada. Oh, Dios mío. 20 segundos. Bobby, pica. Bobby, corre. Bobby. Ah, que lo puedo... Lo puedo hacer aquí. Lo puedo hacer aquí. Vale. Eh... Esto así. Esto así. Genial. Madre mía. 64. Ok, ok, ok. 64 de madera refinada. Eh... Tampoco es mucha porque... Lo único que hay que hacer es esto. No sé si ahora me alcanza. No me alcanza. Vale. Uf. 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 Vale, 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 vale. Me alcanzará ahora. Eh... Madre mía. Eh... Esto así. 64. Uy, Dios mío. Corre, Bobby. Ah. Uno, dos, tres, cuatro. Corre, 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 corre. Vale, vale, vale. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No, que eran seis. Que eran seis. Que eran seis. Oh. Es muy complicado, tío. Eso sí. Yo haría que te regenere la vida cuando pierdes. Porque es un poco complicado, eh. 16 de... Oh. Esto está fácil, vale. 4, 8, 9, 12. Vale. Ahí lo tenemos. Esta es facililla, va. Uy. Estoy en el nivel... No recuerdo. Eh... En el nivel... No, no sé. Una pala de hierro. Genial. Eh... Uno. Genial. Vale, vale. Estas están fáciles. Me están tocando facilillas, eh. Eh... Nivel 4. Estoy en el nivel 4. Genial. Genial. Esto mola mucho. Ok. Hacemos la pala. Dios. Esto es súper complicado. Algo tan simple como digo, eh... De craftear. Pero es súper tenso. 10. Vale. 10 de hierro. Y 6 de cuarzo. Ok, ok. Un hecho. Es que guau. Esparta. Genial, eh. De verdad me alegra mucho poder inspirarte, eh. Que haces unos mapas preciosos, eh. 6 era de cuarzo. Vale. Voy a llevarme 6 y 7 por si acaso. Eh... Aquí esto. Y aquí esto. Eh... Oh. Ok. Nuevos crafteos. Vale. Eh... Pechera. 6, 7, 8 son. Vale. 8 de hierro. Eh... Esto así. Esto así. Y ya, ¿no? Y ya. Vale. Genial. Vamos a ir a la casita que la destrocé, pobrecita. Pero bueno. Aquí tenemos el cofre. Y aquí tenemos la pechera. Por favor, que no me alcanza. Vale. Si me alcanza. Que no me acuerdo de esto. Dios mío. Eh... Esta aquí. Esta aquí. Genial. Eh... Casco. Casco de... Vale. 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 Aquí tenemos una muy buena racha. Una muy buena racha. Ok. Mesa de crafteo. Dios. ¿Cómo voy a ir aquí a la... A los últimos segundos y llegar? Lo que me molesta es que no puedo hacer shift y ponérselo para que sea más fácil. Ok. 16. Esto es más fácil. Vale. Ya los había tocado. Ok. Eres tonto. Eres tonto. Que me lío. Que es muy complicado. Que no me acuerdo. Y que... Ay Dios mío. Mi mente. Ok. Eh... Cuatro. Oh. Ahora son troncos. Cuatro de estos. ¿Y cuántos de hierro? Vamos a ver. Que esto está fácil. Eh... Bueno. Sigue siendo facilillo. ¿Vale? Luego creo que empiezan los crafteos ahí chungos. ¿Vale? Nueve. Diez. Aprende a contar. Combo. Y genial. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Creo que lo conseguimos. Madre mía. Oh. ¿Qué? Estamos a tope, ¿no chicos? Uf. Estamos a tope. ¿A que sí? Vamos a ir por el oro. Nos pone una dificultad que es la comida. Más dificultad. Está interesante. Dios. Corre. Lo que sí. No te deja correr. Así que es muy importante. ¿Qué? Me pedía una hacha. No me acuerdo. Uf. Dime que es una hacha. No. Es un pico. Es un pico. Sí. Sí lo consigo. Sí lo consigo. Venga. 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 Corre Bobby. Si tuviera el sprint. Sí lo conseguía. Complicadísimo. Complicadísimo. Ay madre mía. Cuatro esmeraldas y un carbón. No. Crafteo. Genial. Vale. Un carbón. Cuatro esmeraldas. Vamos a ir por las esmeraldillas. Aquí las tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Genial. Uh. Dios. Es muy complicado. Y. Ya he comido. Vale. Lo malo es que cuando mueres. Cuando pierdes. No te dejan. Regenerar la vida. La. Perdón. La comida. Y eso es un. Eso. Eso es muy dron. Vale. Yo haría eso. Que te regenere. Es lo único. Que yo. Que yo cambiaría. De la dificultad. Porque si empiezas con nada de vida. Y te dan dos. Te dan solo dos manzanas. Vale. Y creo que es muy poco. Ok. Eh. Esto así. No sé cuántos me pedía. Pero mira. Yo aquí te traigo dos stacks. Amigo mío. En estos que son fáciles. Prefiero no. Malgastar. Eh. El sprint. Esto también hay que. Jugar con sabiduría. Vale. Vamos a picar aquí. Diez. Bien chicos. Estoy en una racha. Vale. Estoy a tope. Vale. Así que. Mira. Aquí vamos a recoger. Ah. Ya veo. Ahora entiendo. Las manzanas se regeneran. Cada. Eh. Ronda. Así que. Ya no es un problema. La comida. Vale. Ah. Ah. Pero has pensado en todo eso. Lo que hay que especificar. Creo que eso. Igual. No habré leído. Eh. Bien. Y es mi culpa. Vale. Así que. Lo siento. Pero. Ya veo. Cada. Cada vez que pasa. Eh. La ronda se regeneran las manzanas. Me parece. Ocho cofres. Madre mía. Ahí están las manzanas. Ahora sí que sí. Sin embargo. Te quitan las que ya tenías. Así que. Hmm. Así que. Ah. Es complicadillo. Eh. Así que. Mira. No sé si ya me alcanzará. Vamos a agarrar una manzanita. Y. Y vamos. Porque también hay que estar pendiente de. Pendiente de la comida. Así que. Ocho cofres. Vale. Eh. Dios. Zelag. Vale. Eh. Ahí lo tenemos. 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 No me va a alcanzar. No me digas eso. No me digas eso. No me digas eso. No me alcanza verdad. No me alcanza el tiempo. Ocho pendillas. No sé qué ronda he llegado ahí Pero he llegado bastante alto Y bueno chicos, espero que les haya gustado Muchísimo el mapita Es creado por Esparta Y la verdad yo, felicitaciones Tienes mi puntuación de 10 Creo que este mapa es perfecto Es muy bueno, la verdad, está súper bien De hecho los comandos, todo va fluido, todo va excelente Tal vez un poco de bajones de FPS me dan No sé por qué, igual soy yo Pero bueno, súper feliz con tu mapa En serio, espero que sigas Haciendo más mapillas porque están Geniales, son excelentes También tiene un mapa de parkour que a ver si luego También lo grabo Y un detallazo, esto tío No, madre mía, es que no sé Cómo agradecerte esto, está Es súper original, no sé, me parece genial Ya chicos, espero que les haya gustado muchísimo Y hasta otro, por favor, descárgate Este mapa y envíame tus Puntuaciones por Twitter Quiero ver a ver quién me destroza ¿No? Quien llega al nivel 48 Y no al 5, 10 Como yo he llegado, ¿no? Hasta otra ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!